Querido Ramón Rosanes Armas, habitante santiagueño en San Pedro de Jujuy, para vos y para todos los santiagueños vayan estos versos que dicen. Un arquitecto divino, marcó este valle florido, para construir de San Pedro en este suelo argentino, enamorada la tierra, que le abrió de tu vino. Como gigantes de pie, los eucaliptus eternos, rodean la plaza Belgrano y ellos detienen el tiempo, cuando suenan las campanas y se elevan plegarias al cielo. Cuando contemplas castillos, con apariencia de cerros, como la peña colorada donde se frenan los vientos, envuelta en su magia la perra, no tiene miedo al mal tiempo. ¡Ja! Cuando Simón en San Pedro, montado en un potro alado, escribe versos de ensueños a este suelo jujeño. ¡Contale Simonsito Gómez! ¡Contale Simonsito Gómez! ¡Como palpita mi pueblo! ¡Metele al pimpinaco y charque y garcía! ¡Dale huartico con esa chacarera pimpineada! ¡Voy cantando la chacarera de Santiago del Estero! ¡Con un bombo en la mano y guitarra te cantamos! ¡Ay Santiago del Estero! ¡Por el juju y no te olvidamos! ¡El pimpin que te acompaña es tu amigo chacarera! ¡El chacuanco también te baila como lo hace cualquiera! ¡Ay pimpin y chacarera para bailar donde quiera! ¡Al pimpin para bailarlo se lo hace sin ropa y piel! ¡Desnuda queda el alma que ni los huesos se ven! ¡Quebradita la cintura mostrando la desnudez! ¡Ya lo sabes compatriota que Jujuy es chacarera! ¡Que repique fuerte el bombo en la mendieta y le desma! ¡Que Jujuy es el hermoso y la perla sandedreña! Vení, acércate Chicho Perea, de Campo Gallo nomás De la puna ni te cuento, de lo hermosa que es ti cara Ir aquí a calle en lo alto, mostrando el celeste y blanco Como aguacate recuerda elevando este canto Violincito embrujado que toca la chacarera Al pimpin también lo toca, embrujada una quena ¡Ay doncito y doncho que no se mueran, no se mueran! Acercate por Jujuy, pero en San Pedro quédate Por las calles de mi tierra, meta baile, meta baile Violincito suena y suena, ¡anelante, anelante! ¡Ya lo sabes compatriota que Jujuy es chacarera! ¡Que repique fuerte el bombo en la mendieta y le desma! ¡Que Jujuy es el hermoso y la perla sandedreña! ¡Que Jujuy es el hermoso y la perla sandedreña! ¡Que Jujuy es el hermoso y la perla sandedreña! ¡Que Jujuy es el hermoso y la perla sandedreña! ¡Suscríbete al canal! ¡Que Jujuy es el hermoso y la perla sandedreña! ¡Que Jujuy es el hermoso y el atractivo!